Ya se quitó de mi mente lo que a mi me atormentaba De aquella pena tan negra que en tu pecho se ocultaba Yo en ti confié ciegamente sin conocerte siquiera Pero jamás yo pensé que fueras tan traicionera De mi lado te ocultabas para poder disfrutar Las caricias de otro amor con quien me pagabas más Pero solo mis desprecios te los voy a regalar Porque se quiere el basura que ocupas en mulada Lo que a los perros les toca Ve y brinda celos ahorita De amor no me estoy muriendo Yo ya tengo a mi güerita Quisiste matar dos aves con una sola pedrada Pero ya te diste cuenta que caro todo se paga Hoy solo el ardiente llanto de tus ojos veo salir Al recordar tus maldades que hoy te hacen sufrir Ahora que ya comprendiste Te pusiste a pensar Que el error que cometiste No se puede perdonar Lo que a los perros les toca Ve y brinda celos ahorita De amor no me estoy muriendo Yo ya tengo a mi güerita De amor no me estoy muriendo No se puede perdonar ¡Voga y blanca! ¡Voga y blanca! Los'TG